... Hablando de nuestra ciudad, Intendente, ¿cómo estamos hoy? Porque bueno, han ido, recién escuchaba yo un poco lo que se mencionaba con otros colegas, que se vive el día a día, ¿cómo estamos? ¿Qué novedades podemos llegar a tener? Mira, Fernando, yo creo que hoy podemos decir uno en el análisis, todos los días se levanta haciéndose la pregunta de periodista, es decir, ¿cómo está la situación? Y uno puede a veces no estar conforme por muchos comportamientos, pero la sociedad somos las personas, entonces yo creo que en lo general, el 99% de las personas sabemos cuáles son los cuidados necesarios, y que en algunos casos no se cumplan, lo que no podemos hacer es confrontar entre los mismos vecinos, entre las mismas personas, porque la pandemia o el virus va contra las personas, contra la vida o la salud de las personas. Entonces, yo creo que yo soy positivo, creo que estamos bien, se están tomando los recaudos necesarios, los protocolos, a partir de este martes hay nuevas habilitaciones, es decir, vamos a volver con los cultos religiosos, lo que tiene que ver con la distancia, el distanciamiento, la ocupación al 50%, es decir, ha vencido el decreto del DNU nacional, que hizo mucho ruido, porque fue a lo mejor retroceder un poco, pero era una normativa nacional, era un decreto del presidente que había que cumplir, se van a habilitar los gimnasios a partir de este martes también, con los recaudos y los protocolos que han reclamado los mismos dueños propietarios de los gimnasios. En lo que tiene que ver con la hotelería, lo mismo, es decir, salvo que no está habilitado para el turismo, pero sí para todas las cuestiones esenciales, la gente que necesite hospedarse va a poder estar habilitado ya con los recaudos necesarios, y bueno, y seguir volviendo, tratando de volver a la normalidad, o tratando de que vuelva a ser todo normal con distintas reglas de juego, quizás la distancia social, y eso, como lo que mejor era la cuarentena inicialmente era la cuarentena estricta, hoy es la distancia social, lo que nosotros tenemos que tener, y tenemos que aprender en eso, el uso del barbijo cuando estamos con más de una persona cerca, es decir, tomar algunos recaudos de no abrazarse, no saludarse por un tiempo más, pero volviendo a toda la normalidad, que la economía, que los rubros que la gente hoy lo está sufriendo, pueden volver a la normalidad. La guardería es otro de los puntos que nosotros estamos planteando, en estos días vamos a presentar también al COE una propuesta que hemos hablado internamente en el gobierno y que también la vamos a plantear el C de Arrodito, pero fundamentalmente para presentar de que Arrodito sea todo normal, pero con los cuidados necesarios y con los protocolos correspondientes, restan muy pocas actividades, pero tenemos que estar todos adentro porque la ciudad no tiene dueños de todos y cada uno es propietario de lo que es propietario de su economía, entonces lo necesita, entonces necesita porque genera trabajo para su misma familia, entonces yo creo que es importante que Arrodito pueda volver a la normalidad, vamos a estar planteando eso, que Arrodito pueda volver a toda la normalidad cumpliendo el distanciamiento y los protocolos correspondientes. Nos queda poco, pero esto es día a día y hay que cuidarse. Desde la policía también llegan muchos mensajes para la gente, para que realmente se tome la conciencia por ahí, el hecho de que circulan muchos vehículos, muchos autos, uno dice están en auto, bueno, pero por ahí la policía hace mucho hincapié en quienes van dentro de los autos y cumplir con los protocolos y se nos ha pedido inclusive a los medios que hagamos mucha discusión de eso. Sí, totalmente, es decir, hoy el auto no respeta las distancias y a veces si una familia viaja por alguna cuestión y quizás está aceptado, pero si cuatro personas viajan en un auto que no son de la misma familia ni comparten un trabajo que dan vuelta para, y sin duda que está incumpliendo una norma, la policía va a hacer cumplir esas normas como son los accesos también a la ciudad, que mientras que esté vigente la imposibilidad de intercambiarse departamentalmente, es decir, de cruzar otro departamento. Nosotros tenemos muy cerca, es decir, otro departamento, si vamos a Córdoba cruzamos dos departamentos, es decir, tenemos San Justo, Río Segundo y después Río Primero y Capital, es decir, tres departamentos, entonces es decir, sin duda que van, pero tienen que ser necesarios y el que va que avise, es decir, siguen dando vuelta las mismas reglas de juego que planteamos desde el inicio, es decir, y creo que vamos aprendiendo que mucha gente hoy comunica los pasos que va dando, es decir, se dan permisos, hay casos que tienen que ver con la salud y que son imposibles, otros que tienen que ver con las visitas del padre, del abuelo, es decir, que hace mucho que no lo ve, y también son cuestiones que son atendibles, pero siempre y cuando se puedan, cuidar y avisar y dar aviso para cumplir con el protocolo, que también es un protocolo de dejar registrados los pasos o la rotación de las personas, los movimientos de las personas, de las que lo hacen fuera de los departamentos, fuera de las mismas comunidades, de los mismos pueblos, yo creo que en eso tenemos que ser conscientes y no confrontar entre nosotros, no enojarnos, es decir, y otro de los temas que también hace, viene la época de calor, que tiene que ver con los ruidos molestos, nosotros vamos a hacer el estricto con los ruidos molestos porque perjudica al vecino, es decir, hay una infinidad de infracciones de tránsito que se cometen, o que a veces regularmente, pero el ruido molesto atenta pura y exclusivamente contra el otro, entonces yo creo que tiene que ver también con que la gente aprenda a convivir, a donde puedan disfrutar cada uno de su moto, de su vehículo, pero respetando al otro, entonces yo creo que en esto vamos a hacer, en un trabajo en conjunto con la policía, vamos a hacer el estricto en estos controles, como se han venido haciendo estos fines de semana. De nada, como siempre, gracias. Gracias, Fernando.